Desde el pasado viernes se suspendieron todas las operaciones de las aeronaves de las Fuerzas Armadas. En plena emergencia por la pandemia del coronavirus, la flota del Ejército, Fuerza Aérea y Marina, que cumplía un papel importante en la crisis, tuvo que detenerse. Tras la declaratoria de estado de excepción por la crisis sanitaria, los aviones de las Fuerzas Armadas han realizado 126 vuelos de apoyo a la emergencia para evacuaciones médicas, logística, abastecimiento, transporte de personal de salud y equipos de seguridad. Según información a la que tuvo acceso Ecoavisa, Seguro Sucre dejó sin cobertura a las aeronaves por unos valores pendientes de pago por parte del Ministerio de Finanzas de la Póliza del Casco Aéreo de las Fuerzas Armadas, que superarían los 10 millones de dólares. Hasta el momento ni el Ministerio de Defensa ni Seguro Sucre se han pronunciado sobre este grave problema que originó la suspensión de las operaciones. La estatal Sucre, que mantiene el monopolio de los seguros con todas las instituciones públicas, desde el correísmo, es investigada en Estados Unidos por presunta corrupción y pago de coimas superiores a 6 millones de dólares. El principal acusado es el expresidente del directorio y ex asesor del exmandatario Rafael Correa, Juan Javier Rivas, radicado en Miami. Las aeronaves sin seguro no pueden volar. Por esta razón, inclusive los aviones presidenciales Legacy y Falcon, propiedad de la Fuerza Aérea, están en tierra. Así, en esta crisis, las principales autoridades del Estado no pueden movilizarse por aire. Si el país se requiere el transporte urgente de equipos médicos, entre otros insumos, por ahora no es posible.